Buenas tardes oyentes del graderío. En el noticiario relevante de esta semana cabe destacar principalmente la noticia de esa creación de la Superliga de la que Florentino Pérez va a ser el presidente y que ha incluido a 12 de los más grandes equipos del fútbol actual europeo. Incluye al Big Seas de Inglaterra, el Arsenal, el City, el United, Tottenham, Chelsea y Liverpool, Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid por parte de los españoles y Milan-Inter-Juve por parte de los ingleses. Faltarían 3 equipos fundadores más, ya se ha preguntado a PSG, Bayern o Borussia Dortmund y estos lo han rechazado, que completarían esos 15 primeros fundadores que no bajarían y a los que se le tendrían que sumar otros 5 más que se incluirían por méritos deportivos. Esto supone una guerra entre la UEFA, la FIFA y las propias ligas contra la Superliga por esta creación de una liga de 20 que se celebraría en dos grupos de 10 con una fase final que se comenzaría a disputar a partir de los cuartos de final y en la que también jugarían, se clasificarían los 3 primeros de cada grupo y una liguilla entre el cuarto y el quinto de los diferentes grupos. Esto supondría también, como hemos dicho, una guerra entre la UEFA y esta Superliga por el control de los ingresos y esos ingresos que han bajado por culpa de la pandemia y a los que los equipos de la Superliga apelan para poder incrementar la afición en el fútbol. Además, se asegurarían también las inversiones que han hecho grandes jugadores en fichajes astronómicos y el problema, por ejemplo, de ceder a jugadores en sus selecciones con el riesgo de que estos se lesionen y que no sean recompensados por ello los equipos a los que les pagan. A cambio, la UEFA presiona con eliminar a estos clubes de la Champions, de sus ligas y también de no permitir que los jugadores puedan ir con sus respectivas selecciones. Por tanto, sería una liga de equipos fijos en las que se asegurarían partidazos, pero eso sí, se atentaría contra la meritocracia y el espíritu del deporte que es al fin y al cabo lo que mueve el fútbol. El resto de fútbol en España, el Barcelona fue campeón de Copa contra el Atleti de Bilbao, 0-4 gracias a los goles de Griezmann, de Jong y 2 de Leo Messi. En Liga también, pinchazo del Real Madrid, 0-0 ante el Getafe, un Madrid plagado de bajas y que ve como esa posibilidad de ganar la Liga se complica cada vez más. Ahora mismo, el Atlético, gracias a su victoria contra el Eibar por 5-0, se situaría en primera posición con 70 puntos. El Madrid lo seguiría con 67 y el Barcelona, tercero, con 65 puntos, eso sí, un partido menos. Respecto al resto de resultados de la Liga Santander, cabe destacar el Real Sociedad 1 Sevilla 2, Osasuna 2, Elche 0, Alavés 1, Huesca 0, Betis 2, Valencia 2, Cádiz 0, Celta 0 y el Levante 1, Villarreal 5. En baloncesto también hubo jornada de Liga Andesa, una jornada que terminó con victoria para el Real Madrid y para el Barcelona. El Real Madrid que lo hizo 101-92 contra el Juventud con un gran partido de Guzmán Garuba, que parece que suena ya para el draft entre el top 15, aunque eso sí, se marchó lesionado. El Barça 97-89 a Manresa con un gran partido de Pau, Estudiantes 82, Betis 96, Vasconi 83, Burgos 94, Obradoiro 89, Gran Canaria 88, Zaragoza 99, Guipuzco 71 y Canarias 79, Unicaja 61. Destacar también en baloncesto la derrota del Perfumería de esa avenida en la final de la Euroliga femenina, en la que perdió contra el Ekaterimburgo 68 a 78. El Ekaterimburgo en el que Alba Torrens juega y que ha sumado su sexta victoria en el título de la Euroliga. Por el polideportivo, en tenis, Sissipa se ha llevado el Master 1000 de Monte Carlo, tras ganar 6-3 y 6-3 al ruso André Rublev, que eliminó a Rafa. Y también se juega ahora el torneo con De Godó, en el que Rafa disputará su primer partido del Mercosurler contra Ivasca. En motor, en Fórmula 1, Verstappen se llevó el gran premio de la Miña de Romaña, Hamilton segundo y Norris tercero. Y el quinto puesto para Sainz y en motos, Cuartararo campeón del premio de esta semana, Joan Mir tercero. Y cabe destacar también la vuelta de Marc Márquez, que volvió y sumó una séptima posición. Eso es todo en el noticiario de esta semana para el graderio.